Desde el siglo IV de nuestra era, la poderosa ciudad de Constantinopla había sido un objetivo árabe. En el 1453, el imperio otomano, bajo el régimen del sultán Mehmet II, intentó tomar el bastión cristiano. El número de turcos otomanos era muy superior al número de defensores de la ciudad. Sin embargo, fueron capaces de disparar grandes cantidades de flechas, cargas de ballestas y artillería desde las almenas de la ciudad, y se protegieron bien detrás de las murallas que en algunos lugares tenían varios metros de grosor. No obstante, esta vez las murallas no fueron suficientes para rechazar a los enemigos. El 2 de abril de 1453, los otomanos comenzaron a sitiar la ciudad con unos 100.000 efectivos. Completaron el sitio unos días después. Los turcos llevaban consigo enormes cañones de cerco, un invento técnico del legendario ingeniero húngaro Urban, algunos con calibres de hasta 76 centímetros. Desgraciadamente, los encuentros previos de Urban fueron con los bizantinos, ya que peleaba para ellos y luego se pasó al bando otomano tras una disputa por dinero. Las balas que disparaban las armas de Urban pronto tuvieron un contundente impacto en las murallas y los habitantes tenían que ir reparando los destrozos. Por si fuera poco, las reservas de municiones de Constantinopla se agotaron en mayo. Eso significa que ya se habían acabado los medios para restringir los bombardeos otomanos. Los ataques masivos de la infantería otomana a la ciudad comenzaron el 29 de mayo. Primero, los defensores lograron rechazar los ataques, pero pronto su esfuerzo fue inútil. Tras 55 días de cerco y durante el tercer mayor asalto de infantería, esta vez a cargo de los genísa de los otomanos, los soldados turcos más profesionales, las murallas de la ciudad cedieron y el enemigo penetró sin ninguna dificultad. Miles de habitantes de Constantinopla conocieron el filo de las espadas y muchas mujeres fueron violadas o esclavizadas. Si a nivel de artillería hubiesen tenido las mismas condiciones técnicas que los otomanos, quizá los bizantinos hubieran logrado evitar ese destino. El gran centro oriental de la cristianidad cayó ante el que con rapidez se convirtió en uno de los imperios más poderosos del mundo. Música 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 Música